saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con la fórmula 1 y bueno esta tiene que ver con el máximo representante de escudería ferrari matía binoto porque matía binoto dice que el nuevo motor de escudería ferrari para el año siguiente decir 2021 es totalmente prometedor y bueno como sabemos el equipo con cuartel central domiciliado en maranelo quiere dejar uno de sus mayores problemas y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno bueno después de una primera gran mitad de temporada el año el año anterior y luego de las sospechas de algunos equipos acerca de el profulsor de escudería ferrari la fía prohibió al conjunto con cuartel central domiciliado maranelo usar este bloque ahora más de un año después escudería ferrari aún no ha encontrado camino a seguir aunque aunque según parece ya están cerca bueno como sabemos el equipo italiano pasó en un año de luchar por triunfos e incluso por el position a estar en la parte posterior de la parrilla por eso y después de un cambio de motor forzado el el conjunto más exitoso de la historia la fórmula 1 está trabajando el máximo para construir una nueva unidad de potencia que les que lo que les deje volver a estar en los puestos de cabezas bueno esto es en una recientes declaraciones que ha dicho matía vinoto o sea el máximo representante de 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 la escudería ferrari dijo que continúan experimentando el máximo sus recursos para tener un nuevo motor más pronto que tarde y estas fueron y estos fueron sus dichos actualmente no tenemos el mejor motor eso es cierto pero el año que viene es posible que tengamos una unidad de energía completamente nueva según las regulaciones bueno siendo un poco más explícito el máximo representante de escudería ferrari también afirmó que hasta ahora las pruebas son totalmente satisfactorias y esto fue lo que dijo como como ferrari hemos invertido mucho en el desarrollo de la unidad de potencia para 2021 y además para 2022 dicho motor está funcionando actualmente con el banco de pruebas creo que los comentarios en términos de rendimiento y fiabilidad son muy prometedores bueno y para terminar y acerca a la restricción de desarrollo para cada marca automotriz el ya mencionado matía vinoto no está completamente preocupado y esto fue lo que dijo con la limitación del banco de potencia depende nosotros ser eficientes en la forma en que planeamos todas las pruebas tendremos que tendremos que ser más creativos pero incluso si tenemos algunas limitaciones en las operaciones de los dinamo dinamómetros todavía hay margen de mejora por lo que puedo ver hoy el banco de prueba en el banco de pruebas estoy contento con los resultados y bueno y ahora voy a responder esta esta encuesta que está haciendo este medio carandriver españa que dice así que dice así que luego que la voy a mencionar a continuación cree que ferrari podrá volver a la zona delantera gracias al nuevo motor yo opino que no porque no no lo veo posible y bueno con esto me despido adiós camifuera chao y